¡Hola! Bienvenidos a Reportando Animados y CAI y esta vez vamos a presentarles una nueva serie que está en producción y a sus realizadores. ¡Aquí vamos con Ciberdance! Bueno, Ciberdance es una serie animada en 3D que consta de 8 capítulos en su primera temporada es una serie que trata de baile, el baile es una de las premisas de este proyecto como tal es una serie que está diseñada específicamente para adolescentes y jóvenes se toca el hip hop, se toca la salsa, el merengue, la disco, un poco retro se tocan varios géneros, pero sobre todo lo que queremos resaltar como tal es la música cubana yo estoy haciendo la dirección general, pero esto es un proyecto que podríamos decir que es de mucho equipo. Yo lanzo una idea y esa idea va cogiendo cuerpo y otro le va poniendo un poquitico más y el otro va agregando también otras ideas y eso es lo que conforma la idea en general. O sea, es un equipo bastante genial, no voy a mencionar nombres porque mencionar nombres siempre se te va a quedar aquí afuera y todo el mundo ha aportado para que realmente lograr la calidad de lo que se está viendo, ¿no? Hola, soy Ángel y trabajo en los estudios de animación del ICAI como animador 2D, 3D y también como diseñador. Estoy en este proyecto desde su inicio y he estado involucrado en varias fases de su realización como storyboard, diseño de personajes, texturización. Cada uno de estos procesos ha sido una experiencia bastante desafiante para lograr una calidad en visual. He tenido que aprender y emplear conocimientos que he ido acumulando durante estos últimos 11, 12 años. Ahora mismo me encuentro dirigiendo la animación y es una responsabilidad muy grande porque de mí depende el resultado del acabado visual de los trabajos de las personas que están involucradas en este proceso. Somos Sergio Madrazo Zain y Andrés Arroyo y Reyes, animadores del equipo de Ciberdam. Había que lograr una animación muy cercana al realismo. Las danzas que se plantean aquí son complejas. Fue un reto lograr que esas animaciones fluyeran, hubieron muchos ajustes, vamos ayer donde se arreglaban para que quedaran lo más convincente posible. Hola, un saludo para la gente del ICAI. Estamos reportando aquí en la oficina del segundo piso, oficina de Ciberdance. Aquí estamos haciendo la serie esta llamativa que a todos nos ha gustado, de baile. Soy el encargado de la parte estadounidual, de la fotografía, los renders, bueno, todo lo que pasa después de la animación y eso. Nada, mi nombre es David Rodríguez y espero que les guste. ¿Vieron cómo está? Pues a esperarla. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir promoviendo nuestras producciones aquí en Reportando Animados y CAIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!